Buenos días chicos. Comenzamos hoy una serie de vídeos dedicados a la ecología. En este primer vídeo comentaremos qué es un ecosistema y definiremos los términos más importantes de la ecología. La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Es un término que procede de la palabra griega oikos, que significa casa, y del término sistema, que es un conjunto complejo de muchas partes interrelacionadas. Así pues, un ecosistema está formado por muchas partes que interactúan entre sí y en él podemos distinguir dos partes principales. En primer lugar, una parte viva, formada por todos los seres vivos del sistema, es la biocenosis. Y en segundo lugar, una parte formada por el medio, la casa, el oikos en el que viven, que es el biotopo, la parte inerte, término que no es sinónimo de muerto, sino que significa que nunca ha tenido vida, por lo que no puede estar muerto. Como sucede con el suelo, el agua, el viento y todas las características fisicoquímicas de estos. Volvamos a la parte viva. La biocenosis es el conjunto de todos los seres vivos que conviven en el ecosistema. Biocenosis es sinónimo de comunidad, es decir, los seres vivos de diferentes especies que comparten espacio y tiempo. El concepto de ecosistema es un poco arbitrario. Está definido por los científicos. Un ecosistema puede ser un tronco caído en un bosque, puede ser una balsa que queda en un bancal después de la lluvia, o puede ser todo el mar mediterráneo. Es decir, no tiene un tamaño y unos límites claros, sino que nosotros mismos establecemos sus límites. Y cuando estudiamos un ecosistema, estudiamos todas las relaciones que se establecen dentro de éste. Pero, ¿qué es la comunidad? Vamos por partes. Un organismo es un individuo genéticamente independiente, mientras que la población está formada por todos los individuos de la misma especie que viven en el mismo lugar. Si dos poblaciones estuvieran aisladas, se podría decir que no habrá flujo genético entre ellas, no habrá intercambio de alelos. Con lo cual, con el tiempo, esas dos poblaciones podrían evolucionar y dar lugar a dos especies diferentes. Así pues, la población es el conjunto de individuos de la misma especie que comparten espacio y tiempo y comparten alelos entre sí. Por lo tanto, se pueden reproducir y tener descendientes fértiles. Por último, la comunidad es el conjunto de las diferentes poblaciones que viven en un ecosistema. Comunidad es sinónimo de biocenosis. En un bosque hay conejos, pero también hay ciervos, águilas, plantas, árboles, diferentes especies de hierba y también hay bacterias, hongos, protozoos. Por su parte, el biotopo es la parte inorgánica, la parte inerte, la roca sin seres vivos, el aire sin bacterias, sin arqueas, el agua sin bacterias, sin protozoos, sin ningún tipo de animal ni alga. Y las características que lo definen son la temperatura, la salinidad, el pH del suelo, la cantidad de luz que llega, etc. En realidad, sabemos que tiene poco sentido estudiar el biotopo por un lado y la biocenosis por el otro. La tendencia actual es estudiar el sistema en su conjunto, con todas las relaciones establecidas entre sus componentes. A continuación, vamos a estudiar las relaciones que se establecen entre los seres vivos. En muchos casos, las relaciones más importantes tienen que ver con la nutrición, son las relaciones tróficas. Así, estableceremos los niveles tróficos, es decir, la posición que ocupan desde el punto de vista de la cadena alimentaria. Por un lado, tenemos a los productores, que son unos organismos esenciales, porque son los únicos capaces de transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Y lo hacen principalmente a través de la fotosíntesis. A pesar que también hay algunos que hacen la quimiosíntesis, es decir, rompen enlaces químicos de materia inorgánica para producir materia orgánica. Como aquel antecesor de Luca, que probablemente era un quimiótrofo, el cual obtenía la energía de la ruptura del sulfuro de hidrógeno que encontraba entre los materiales desprendidos por las chimeneas hidrotermales. Pero la mayoría hacen la fotosíntesis, y necesitan los fotones de la luz del sol. Gracias a su energía, transforman el dióxido de carbono y el agua en glucosa, desprendiendo oxígeno. A continuación tenemos a los consumidores, los cuales son heterótrofos y tienen que consumir la materia orgánica producida por otros. Los podemos diferenciar entre primarios o herbívoros y también los secundarios o carnívoros, que son aquellos que se alimentan de los primarios. Tenemos también a los terciarios, que son los que se alimentan de los secundarios, y así podríamos establecer aún más niveles. También podemos hablar de los omnívoros, como nosotros, consumidores que alguna vez actuamos como primarios, otras como secundarios, terciarios o incluso más niveles. Otro grupo tan importante como los productores son los descomponedores, es decir, las bacterias y los hongos. Su función es cerrar el ciclo de la materia, ya que aprovechan los restos de consumidores y productores para transformar su materia orgánica en materia inorgánica, la cual queda así disponible para que los productores puedan volver a producir nutrientes, los cuales volverán a pasar por la cadena trófica. Aquí tenemos una cadena trófica, una relación alimentaria que comienza por un productor, la hierba en este caso. A continuación, tenemos un saltamontes, que es un consumidor primario. El ratón es el consumidor secundario porque se alimenta del insecto. La serpiente, consumidor terciario, ya que se alimenta del ratón. Y por último, tenemos un águila, que es un consumidor cuaternario, que se alimenta de la serpiente. Está claro que tenemos un autótrofo, que produce sus propios nutrientes, y unos heterótrofos, que tienen que consumir los nutrientes fabricados por otro organismo diferente. Pero la realidad es que esto no es tan sencillo. Lo que encontramos en la realidad es que, en lugar de una cadena trófica, en los ecosistemas se establecen redes tróficas, porque no todos los organismos se alimentan solamente de una única especie. Encontramos una encina, de la cual especificamos diversas partes. Entre ellas, por ejemplo, tenemos las bellotas. Y también tenemos un topo, que se come a las bellotas. Por otra parte, tenemos el corcho. También la parte de las raíces, la parte del tronco, las flores o las hojas. Relacionados con ellas, un caracol se come las hojas, las flores se las come la mariposa, el escarabajo que también come raíces. Pero, si queremos establecer qué tipo de organismo es este tejón, un productor no es, ya que no es capaz de hacer la fotosíntesis. Tampoco es un descomponedor. Así que es un consumidor, pero ¿de qué tipo? Cuando se alimenta de las bellotas es un consumidor primario. Pero cuando come topos, o cuando come caracoles, es un consumidor secundario, porque el topo también se alimenta de las bellotas, o el caracol se alimenta de las hojas. Como vemos, en la red trófica, las relaciones son mucho más complejas. En un ecosistema con mucha biodiversidad y con muchas redes tróficas, si se eliminara una especie no pasaría nada, ya que los flujos de energía pueden seguir fluyendo por otras vías. Por lo tanto, cuanto más complejos sean los ecosistemas, más equilibrio tendrán. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo introductorio de la ecología, en el que hemos definido algunos términos básicos. A continuación, para ordenar todas tus ideas, te proponemos la elaboración de un glosario en el que definas estos términos. Hasta pronto.